Y el que no lo salta... ¿Qué podemos meter ya? Bueno, no importa, el que no lo saca... El que no lo saca, el que no lo saca, el cabrito, miren lo que es ese, ¿ah? En ese examen jujeño. Bueno, cachumba con los pelos atados, entonces. La hija de Juan Carlos Posse, dedicada para todos los que están enamorados, en la facultad, y su novia se va muy lejos. Tema nuevo, tema estrena de Juan Carlos. ¿Cómo? ¿Quién? Pero, ¿ustedes dan caso de los kilómetros de frente que tiene el tecladito, por dios, loco? Eh, amigo, apague esa luna, como que nos estamos dando unos perros con la nube de ahí. ¿Qué es eso? Están pavimentando para... ¡Ey! ¡Vamos a bailar, che! ¡Vamos a ponerle onda esta tarde! ¡Ey! ¡Vamos a bailar, che! La hija de Juan Carlos Posse. De prestigiosa educación, ¿no? ¿Qué es eso, tampoco? La hija de Juan Carlos Posse. De prestigiosa educación, como dicen los que saben los que importan lo de un bueno, no importa su corazón. Como dicen los que saben los amores de estudiantes, flores de un día solo. El un flaco divertido, estudiante temporal, convocada hasta su casa, a invitarla a que saliera un buen cristal a vivir. Si saben los que al comer bien, cuando todo terminaba, ya te querían seguir. Pasearon juntos por el 110, sin que se recuerda, llevo a conocer, la que pisó con su zapato o arroz. Y ya leía sin saber por qué, y poco a poco el año pasó, se despidieron sin decir a ti. Se despidieron por leer a verse en alguna ocasión. ¡Mulé! ¡Mulé! Ya está ronando, preparadme en cuenta que no pasa nada. ¡Mulé! 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 lo que quiere siempre puede aunque todo diga no porque todo lo inventa vista, todo arreglo al amor y todo tiene solución ella sabía como vivir en cruzar comprometernos para publicitar con tetros lumbos que sonaban de fondo la gente lo empezó a buscar y en un momento de mayor acción se abrazaron y el amor lo abrió pero hay cosas que el tiempo cambia se separan los dos pero dejaron todo ese pueblo en tu corazón hay cosas que el tiempo cambia se separan los dos ¡Bueno!